¡Ya tira! ¡Llamé de emergencia! ¡Emergencia! La cobarde agresión que ha puesto en riesgo la vida de Aby Lisset Agreda Marchena y ha dejado heridas a otras 10 personas, no solo ha indignado a los peruanos, sino que también la prensa internacional ha hecho eco de esta macabra agresión. Desde Chile, diversos medios prestan especial atención al caso. Desde Emol resaltaron, la pronta intervención del conductor con un extintor evitó que las llamas acabaran con la mujer herida. Por su parte, la prensa colombiana también mostró en portada el escalofriante ataque. Publímetro de ese país destacó que el violento hecho se presenta como uno de los peores casos de feminicidio en América Latina. Mientras que la web de noticias Pulso tituló Si no eres para mí, no eres para nadie, arderás hoy, refiriéndose a las palabras del atacante. En Ecuador, el noticiero del canal Ecovisa dio la terrorífica exclusiva de esta manera. Hay conmoción en Perú por el brutal ataque a una mujer dentro de un autobús. La víctima es una joven de 22 años que fue quemada por un acosador. La tragedia dejó otros 10 heridos. Desde Paraguay, las reacciones también llegaron. Hoy, La Nación resaltaron la violencia vivida aquella noche en nuestra capital. Lo mismo que haría el diario El Informador de México. La cadena de televisión venezolana Telesur también hizo lo propio con esta tragedia que ha conmocionado a miles de personas. Y para la población de Lima, la inseguridad va en aumento. Los limeños señalan que la ineficacia de política de seguridad ciudadana ha dado lugar a que espacios como el transporte público sean altamente peligrosos. Es la noticia que resalta en todos los medios peruanos. Un sujeto subió a una unidad de transporte urbano y usando combustible prendió fuego a una de las pasajeras. Una vez más, los ojos del mundo permanecen en nuestro país, vigilantes al desenlace de esta historia. Está quemando una flaca ahorita acá. ¡Gracias! ¡Gracias!